Buenas tardes, señor alcalde y Corporación Municipal de Tordesillas, una villa para mí muy cercana. Yo estuve directamente implicado en la celebración del quinto centenario del Tratado de Tordesillas y sigo viniendo a Tordesillas, el monasterio de las Claras, que está aquí aledaño. Para mí es una visita frecuente. Autoridades, integrantes de la Mesa de Tauromaquia, presidente de los ganaderos, querido Vistorino. A mí estar con Vistorino siempre, como es lógico, me acuerdo de su padre, ganadero verdaderamente fundamental. Y él está a su altura. Amigos, amigos todos. Alcalde, te pido disculpas públicamente por el asalto del otro día. Yo llamé al alcalde ayer por la mañana. Vistorino me explicó que corría prisa organizar este acto, porque el comienzo de las novilladas se nos echa encima. Por eso no puede estar aquí el vicepresidente de la Junta, don Juan García Gallardo. Y lo tuvimos que organizar sobre la marcha. Yo inmediatamente caí en la cuenta de que se tenía que hacer en Tordesillas. Yo soy muy consciente de lo que este pueblo ha sufrido y soy muy consciente de las agresiones que ha padecido y de lo poco cubierto que ha estado en ocasiones. Y creo que es de pura justicia que este acto empieza, que este ciclo empiece y acabe por Tordesillas. Uno de los escritores míos de cabecera, Mateo Alemán, explica que lo importante en la vida, en muchos actos de la vida, es juntar el final con el principio. Y aquí, en este ciclo, estamos juntando el principio con el final. Este ciclo es apasionante. Ya veis algunos mi condición de aficionado. Yo soy salmantino, soy bejarano, me echo en las plazas de pueblo. Yo siempre lo digo a mis amigos en las ventas, mi modo de ver los toros es el de Bejar, el de Plasencia, el de Guijuelo, el de Barco de Ávila, el de Ledesma, el de Vitigudino. Ese es mi modo de ver los toros. Y no me siento cómodo, a veces, con las exigencias que algunos sectores de los aficionados tienen en las plazas. A mí me parece un espectáculo mágico, un espectáculo lleno de dificultades. A lo mejor yo estoy confundido, pero yo en todas las corridas y en todas las novilladas veo dos o tres momentos en los que sobrevuela sobre el ruedo la tragedia. Y, sin embargo, los toleros y los novilleros siguen ahí. Miren, yo durante una etapa de mi vida pensé que era una persona valiente. Y un día hablando con el Viti, otro día hablando con Pedro Capea, Pedro me dijo, No, mira, Gonzalo, lo tuyo es otra cosa, no es exactamente valor, eres una persona tranquila, eres una persona sosegada, no pierdes la capacidad de pensar en una situación difícil, pero mira, el valor es otra cosa. Yo ahora me levanto y te tiro una botella. ¿Tú qué haces? Hombre, me aparto. Bueno, pues eso es lo único que no puede hacer un torero. El torero ve venir, no la botella, ve venir la coronada y tiene que quedarse quieto. Y esto es verdaderamente un espectáculo, un acto cultural milagroso y prodigioso. Y cualquiera de los que hemos tenido la fortuna de conocerlo desde siempre, pues yo creo que tenemos, no digo la obligación, la devoción de protegerlo. La protección de protegerlo e ilustrarlo. No digo defenderlo, digo ilustrarlo. Porque el toreo hay que explicarlo. Y si se explica, el toreo entra por los ojos y entra por el corazón. Y eso es lo que hay que hacer, ilustrar el toreo. Esa es su mejor defensa. Y una defensa excepcional, desde luego, es este ciclo. Como decía Victorino, aquí hay encastes que se mantienen gracias a la generosidad de algunos ganaderos. Hay ganaderos que a mí verdaderamente me conmueve cuando veo el esfuerzo y el sacrificio económico de mantener encastes que lidian poco y ellos los están manteniendo en pureza. Entonces, es una maravilla un ciclo como este que pone en el punto de atención a esos encastes. Y esos ganaderos lo necesitan, esos ganaderos lo necesitan. Hay un momento en el Quijote donde don Quijote se siente caballero andante y dice, ahora soy yo, ¿cuándo? Cuando en el Palacio de los Duques, los duques le reconocen como caballero andante. Bueno, es que esos ganaderos lo necesitan. Para seguir haciendo lo que están haciendo, tienen que ser reconocidos. Y eso solo sucede cuando sus novillos, sus toros, pueden saltar a la plaza. De manera que este ciclo, en ese sentido, es absolutamente fundamental. Sucede lo mismo con los novilleros. Yo he visto crecer a Manuel Diosleguarte, le he visto torear casi desde el principio. Porque un buen amigo mío, Ignacio, José Ignacio Cascón, que es un genio, ha puesto la plaza de Guijuelo en el mapa de las ferias importantes. Lleva muy bien la plaza de Torocebéjar. Llevo estupendamente la de Ledesma. De un pueblo muy pequeño, Cantalpino, hace un festival verdaderamente extraordinario. O sea, hace festivales en pueblos pequeños de Salamanca verdaderamente extraordinarios. Y para Manuel Diosleguarte, como él ha dicho, el ciclo anterior fue muy importante. Y ahora estáis aquí. Un conjunto de novilleros muy esperanzadores, muy esperanzadores. Yo os he visto torear a varios de vosotros. Diría que a no menos de cuatro. Y la verdad, tengo esperanzas, yo creo que fundadas en vosotros. Y a los que no os he visto torear, a los que no os he visto torear, he preguntado. Y la verdad, es que personas de toda confianza me han hablado con muchas expectativas de vosotros. Que es una maravilla por los encastes, es una maravilla por el elenco de novilleros. Y es una maravilla también por las plazas de pueblo que está recuperando. Uno de los problemas o el problema fundamental de los pueblos no es que no haya afición taurina. Es que las novilladas tienen un coste absolutamente inasumible, absolutamente inasumible. Entonces, hay plazas que estaban dejando de ser iluminadas por la maravilla del toro saltando al ruedo y por la maravilla de un hombre solo con una capa recibiéndoles. Eso estaba dejando de suceder. Y este ciclo está recuperando esas plazas. De manera que hay tres motivos para la inmensa satisfacción. Hay tres motivos para la inmensa satisfacción. Los todos, los novilleros y las plazas. Y un cuarto motivo. Yo creo que las instituciones públicas, los ayuntamientos, la Junta de Castilla y León, se están volcando con los toros. Esa manifestación cultural, esa manifestación artística, que también explica a lo largo de la historia lo que hemos sido, lo que somos. Y yo quiero creer, estoy seguro, lo que seguiremos siendo los españoles. Muchas gracias.